Ir desde Culiacán, Sinaloa, a Tamazula, Durango, es toda una experiencia inolvidable, pasa por los ranchos del Carrizalejo, Presa Sanalona, Carboneras, Arroyo Grande, La Higuera, Los Mayos, La Cruz, muy bonitos ranchos y aparte de que te saludan así, adiós, que les vaya muy bien. Uno al pasar observa la naturaleza en todo su esplendor, ya sea la siembra de temporal, las grandes huertas, zacatales, el río, arroyos y animales variados que se encuentran en los corrales y también silvestres. El lor al pan recién salido de los hornos. ¡Ay, se me pasaba! Sería un pecado muy grande de no llegar al templete para divisar la presa y tomarse fotos o también llegar a comer mariscos y refrescarse un poco allí con Betito. Sin lugar a dudas, todo este trayecto es un gran deleite para el visitante. El municipio de Tamazula se localiza en la parte más occidental del estado de Durango, en las coordenadas 106-58-30 latitud norte y 24-56-10 de longitud oeste. Limita al norte con el estado de Chihuahua, al sur y poniente con el de Sinaloa, al oriente con los municipios de Sandimas, Otaez, Santiago Papasquiaro, Canelas, Topia y Tepehuanes. Su cabecera municipal se encuentra a una altura de 240 metros sobre el nivel del mar. La palabra Tamazula proviene del náhuatl Tamazolan que equivale a Lugar o Laguna de Zapos y de Victoria por haber nacido en este pueblo el general Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Su nombre de batalla le fue agregado, conociéndose como Tamazula de Victoria. En la parte central de su territorio se encuentra el río Tamazula, formado en la región de las quebradas de Topia, Canelas, Vidimoa y la cabecera municipal. En la parte sur del municipio es irrigado por los arroyos de Escabala, Santa Fe y Brasiles. En el norte, por el río de los Remedios, en el que confluyen los ríos San Juan Camarones y San Gregorio. Documentos coinciden que la fundación de Tamazula fue antes de 1616, año en que se llevó a cabo la rebelión tepehuana. En el caso de una carta del obispo Lorenzo Tristán Esmenote, así como la descripción del visitador general de la Compañía de Jesús, describieron al pueblo a finales del siglo XVII. Si se considera que Tamazula sufrió la rebelión de los naturales, acaxis y jijimes, la cual se presentó con mayor intensidad entre 1598 y 1604, la fundación de Tamazula debió ocurrir entre este último año y 1616. Turismo. En la totalidad del municipio existen parajes naturales, en el Durazno, la pesca deportiva, los puentes colgantes de madera en los ríos Tamazula y los Remedios, excursiones de grupo de todo terreno. El viento vence murallas, el agua rastra retenes, el aire mueve los pinos, paisajes de Chico Fuentes. Un saludo para mi compa Linco, que vive en los vasitos Tamazula, Durango. Quiero mandar muchos saludos a los ranchos Norotal, El Laranjo, El Potrerillo, San Juan del Norotal, El Filtro, Arroyo Seco, El Limón, Guasimal, Portezuelo, El Potrero, Los Arrayanes, Los Coyotes, San Jerónimo, San José de Chiqueritos, El Cajón, El Muerto, Copalquín, El Tecuán, La Vainilla, San Antonio, Guayabastita, Chocotita, El Durazno, El Platanar, Chacala, La Laguna, Las Cruces y a todos los demás ranchos de Tamazula. Los invito a quedarse hasta el final del video y puedan apreciar lo bonito que es Tamazula de Victoria, Durango. Adiós, río de Tamazula, ya no los verás pasar, porque tuvo un accidente, cerquita de Culiacán. Con la cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez, que no podrán ni tocarlo, ni el capitán ni el teniente. Por las venas de mi cuerpo, por el sangre doranguense, me llamo Joaquín Santala, de la mesa procedente, radico en California, ya lo sabemos ya gente. La sierra está lloviendo, en el cielo está nublado, y con el correr del tiempo, mis siembras han cosechado. Tengo muchos amigos, porque así me he comportado. No hay que matar pa' ser hombre, ni valer por el dinero, tengo el ejemplo de padre. No hay que matar pa' ser hombre, ni valer por el dinero, tengo el ejemplo de padre. No hay que matar pa' ser hombre, ni valer por el dinero, no deben de fin soñarlo. Ya vamos por las mojarras, eh. Hay que saber vivir, vivir para saber, y sejo aquí que en la vida, con sufre pa' merecer, yo respeto y me respeto, y siempre así quiero ser. Y siempre así quiero ser. ¡Vamos! 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 Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó El jacal donde el amor Está muy chiquita la mojarra hijo Está muy chiquita Está muy chiquita Igual No quiero andarme escondiendo De que mi hijo tiene el gobierno Con los botitos que tengo Yo nunca ando preso No quiero andarme escondiendo No cuento con gente armada Será porque nada dio Así es que yo nada dio Mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Con radio y compañero Y que además soy lintero Demuestro ser caballero Mujeres me entretengo Así tiene que ser reina Mujeres me entretengo Mujeres me entretengo y otros hacen dinero buscar nuevos son y resultan traicioneros unos quedan en la cárcel otros quedan sin portuario otros tienen menos suerte y se van a dar rojeros y se van a dar el estado de dorado por el rumbo de chacal se lloran ráfagas y la muerte y van las malas Alfonso murió bastante porque se la ha regresado Soy de rancho, de rancho a cacho de personas y de riqueza Se las tengo bien firmes, por eso seguido aquí me la paso, yo me he creado con la gente humilde. Vamos a recorrer las calles del estado de Tamazula. Aquí en Tamazula, aquí en el estado de Durango. Aquí está el kiosco, ¿cómo se llama? El kiosco de aquí. Se ha ido a ir por aquí, Ramón. La escutura. La laxia municipal. Tengo hambre. Gracias. Este es mi tío Chabelo. Este es mi tío Chabelo, y todas sus clicas, y el tuchando. Este es el río de Tamazula, con poca agua. ¿Quién se murió ahí? A lo mejor andan sobre Víctor. ¿No has hecho desodorante en los sobacos? 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 Ahora está mi pata tomando agua. Tómale, tómale, tómale el miedo. Empine, si no creo que se le acabe. Está bueno. Está como el coyote, queriendo alcanzar el queso. Es chulada en la mañana, esta es chulada, esta es cosa buena, vamos a tomar agua nosotros también. Abre pues empínatela. No te lo voy a acabar, que agua es garrafón y que chingado, apá, apá, que agua es garrafón y que chingado, apá, que sirve, apá, 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 apá. Ah, esta si es parte de mi tierra, de vera, esta, esto es agua. Tomale, 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 tomale. Hasta saludarlo este, porque esto trae hasta sustancias de raíces, de muchas... Pero quita la gripa con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amigos me dicen petillo porque así me apodan, ya me he acostumbrado Sepan que León es mi apellido y yo se los digo con la frente en alto En mi vida he pasado de todo, no puedo negarlo He tenido triunfos y fracasos, pero con el tiempo logré superarlos Por mis hijos siempre he dado todo y me siento orgulloso, quiero que lo sepan Ya lo saben que cuentan conmigo y estoy al pendiente pa' lo que se ofrezcan Me he esforzado para no fallarles aunque no parezcan Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha dado de todo aunque no lo merezcan Me he paseado por muchos lugares Por eso ahora tengo grandes amistades También cuento con muchos amigos, por cierto que algunos ya son mis compadres Y aunque pasen y pasen los años voy a recordarles Que nací en un rancho de Durango y que soy de rancho, del rancho acachuanes Esperamos que este pequeño documental haya sido de su agrado Suscríbanse a este canal para próximos videos Que la pasen muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video